Grupo de Puebla salió en respaldo al presidente Gustavo Petro. Hablaron del golpe blando y arremitieron contra el fiscal general. Este grupo político de corte progresista cuestionó las investigaciones que se adelantan contra Nicolás Petro en la fiscalía y eximieron al presidente de toda responsabilidad. El denominado Grupo de Puebla que lideran expresidentes de izquierdas de Iberoamérica junto a líderes de corrientes progresistas se solidarizaron con el presidente Gustavo Petro por la tormenta que enfrenta su gobierno y se refirieron a la Fiscalía General de la Nación. El Grupo de Puebla y el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, Clark Hood, manifiestan su más profundo rechazo a los intentos de desestabilizar el gobierno de Colombia a través de un golpe blando cuyo objetivo final es desconocer el mandato popular que eligió Gustavo Petro como presidente de la República después de un proceso electoral rodeado de todas las garantías y las transparencias propias de un sistema democrático asegurado. Mencionan que están viendo con preocupación la postura de varios políticos de la región, entre ellos algunos expresidentes que supuestamente estarían haciendo uso indebido de informaciones falsas, engañosas e imprecisas sobre el proceso judicial que se adelanta en contra de Nicolás Petro por posible financiación irregular de la campaña de su padre y enriquecimiento ilícito. Legitiman escenarios de ruptura democrática que solo caben en sus mentes autocráticas, afirmaron. Desde hace varios meses se viene gestando una campaña para aprovechar cualquier crisis, por mínima que sea, para exigir sin ningún fundamento la renuncia al mandatario, con total desapego por la constitución colombiana, aseguraron. Por eso hicieron un llamado a la calma y exigieron que se respete el debido proceso, sin permitir que sea utilizado como lo pretenden hacer los voceros de la oposición colombiana, como un arma política contra la institucionalidad democrática, dijeron. A su vez le enviaron un mensaje al fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, porque consideran que hay una animadversión pública con el presidente Gustavo Petro. Que se abstenga de convertir este caso en un proceso mediático de judicialización política, en un nuevo caso de La Fauré, mencionaron desde el grupo de Puebla. En términos generales piden tres cosas. Que se respete el estado de derecho y el sistema judicial del país. Que haya una exigencia del cumplimiento de un debido proceso y transparencia en las actuaciones procesales, para que no haya dudas de que el objetivo final de la investigación no es horadar la credibilidad del presidente Petro, aseguraron. Según ellos, hay dos precedentes, que Nicolás Petro no es funcionario del gobierno de Gustavo Petro y que no participó como tesorero en la campaña de su padre. Recordaron que el diputado del Atlántico aseguró que ni el presidente ni el gerente de la campaña, Ricardo Roa, sabían de la entrada de los dineros que recibió. Por tanto, no existe ninguna prueba documental escrita y de otra índole que apunte a que el presidente Petro haya indicado o pedido a su hijo que solicitara dinero para su campaña o para él, afirmaron. Dijeron que hasta la fecha no han sido llamados a declarar quienes supuestamente entregaron dinero a Nicolás Petro. Todos estos argumentos acreditan que se están produciendo graves irregularidades mediante la instrumentalización de este caso, con la finalidad específica de dañar al presidente Petro, quien ha declarado públicamente en varios espacios que se compromete a brindar todas las garantías para que el proceso siga su curso, señalaron desde el grupo de Puebla. Solicitaron a la comunidad internacional y a defensores de derechos humanos alzar su voz para defender la honorabilidad del presidente Petro y que supuestamente la Fiscalía estaría intercediendo políticamente en estas investigaciones. El comunicado está firmado por los expresidentes Ernesto Sánchez de Colombia, José Luis Rodríguez Zapatero de España y Rafael Correa de Ecuador. También suscribe la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico, Carlos Ominami, Carlos Sotelo, Ana María Prera, Gabriela Riva de Neira, Mónica Xavier, Daniel Martínez, Ricardo Patiño, Esperanza Martínez, Cecilia Nicolini, Marco Enríquez Ominami, Verónica Mendoza, Guillermo Long, Aida García Naranjo, Karol Bronek, Karol Cariola, Clara López, Francisco André, Irene Montero, Celso Morín, Hugo Martínez, Adriana Salvatierra y Camilo Lagos. Por parte de Clarkwood Firman, Baltasar Garzón, Enrique Santiago, Gerardo Pizarrello, Emilio Camacho, Juárez Tavares, Giselle Zitaíno, Karol Brunel, Larisa Raminov, Virgilio Hernández-Giselle, Rico Boone, Charlotte Buck, Darvian Loretty y Claudio Natch.